Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina ¡Vamos! ¡P收 en línea! ¡P收 en línea! ¡A la de la línea! Hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control ¡Jenny Pérencanos? ¡Qué pasó! Escucha baby, si sólo supieras Que tienes algo que me hace vivir Que nos reunimos a mí mi excederá Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Lleva mi cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que daría Lo que empezamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer el amor como aquel día Lleva mi cielo a volar No te olvides que tú no hay amor Que no te olvides que tú no hay amor Que no te olvides que tú no hay amor Esa es una pedalina que aporta con mi afropa Me quiere aportar en la luna Sube la pedalina, sube la pedalina Sube la pedalina, sube la pedalina Iron Man, dame un minuto, tu tío y disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la mente, te recuto Si tú eres la gema, me recuto Te atroca, caliente que el tiempo transcurre Ambiente, la comia, tía, se juega Y en el oído me susurra Abusen, venga, tú usas la falta más calma Combinado la bruta Venga mi mente como un incruzante Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y quizás me digas que quieres más Venga, 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 venga Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Lleva a mi cielo a volar ¡Venga, venga, 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 venga! Ahora os apunté, aún estén para apuntarse. Sube la regalina, sube la regalina, sube la regalina. 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 como aquel día llego a mi cielo a volar un minuto contigo, disfruto esa puerta y me deja bruto si me das la verde, confuto si tu eres la jefa, me recluto deja que oscura calienta que te aportó al ambiente telefónico y el sol que llegue en el oído me susurro a luz y me indabusa no me llamas gana, combina con la blusa esta es mi mente como una inclusión yo le digo que lo haga y no se relusa yo me llevo a la noche y quizás me digas que quieras si no te veo ganas yo te apoderas de mis sentidos cuando me miras cuando me tocas yo comienzo a temblar un beso tuyo es como mi medicina llego a mi cielo a volar si no te fueras yo no sé lo que haría lo que empezamos tenemos que terminar volvamos a hacer el amor como aquel día llego a mi cielo a volar llego a mi mi como ese tuyo a con solo es que tu cuerpo es que tu de la lina que por dentro me trama me tiene en el robo es que tu cuerpo es que tu rebeldina que por dentro me trama me tiene en el robo no y yo no tienen LENALINA 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 Mi etapa me tiene al borde de la locura Sube la veladina, sube la veladina Sube la veladina, sube la veladina